Hola buenos días mi querido público es un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo vídeo porque hoy estamos en el centro de la ciudad de Tantoyuca mira estamos mostrando la forrajera maravillosas forrajeras que tenemos presentando en este nuevo vídeo para todos ustedes están mostrando los cinturones hechos a base de cuero miren es un precioso de la naturaleza de toda la humanidad que estamos mostrando en este momento saluditos para todos y por ahí me equivoqué bueno pues ahí estamos mostrando ya las forrajeras estamos viendo los zapatitos hechos a base de cuero mira muy muy usado lo compra la gente y lo revende pues estamos aquí feliz domingo para todos ustedes que están allá en casita mi gran saludo que reciben de parte de mi bueno pues ahí estamos mostrando el estuche los estuches la cartera los lapiceros todos están mostrando en este feliz domingo zapatitos de cuero miren para que lo miren es una belleza de nuestra cultura y de nuestra región es muy importante bueno pues ahí estamos mostrando estos zapatitos ya tenemos presentando en este nuevo vídeo para todos ustedes que están allá en casita mira estamos mostrando también las carteritas que estamos allí viendo en este precioso vídeo para todos ustedes mi gran saludo compartan si les gusta el vídeo no olviden suscribirse al canal yo los invito y seguimos siguiendo subiendo nuevos temas miren ahí tenemos presentando ya los llaveros los sombreritos hechos a base de palmas son hechos a base de palmas los sombreritos los corazoncitos también que tenemos presentando en este vídeo para todos ustedes bueno pues ahí estamos presentando las carteritas ya hechos seguimos adelante siguiendo subiendo vídeos y seguimos 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 compartiendo nuevos temas miren el señor pues ya estamos comprando comprando todos los materiales que necesitamos para la para los caballos para el ganadero para los ganaderos también tenemos presente todos los para los que para meter monedas bueno pues ahí estamos mostrando las gorritas miren que están mostrando en este feliz domingo que estamos presentando y ya tenemos las gorritas y las gorras de esos esos gorritas y gorras están hechos a base de de cuero como lo estamos viendo enseguida miren también tenemos las patitas del conejo que tenemos presentando las botitas que estamos presentando miren 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 es una belleza super mega video para todos ustedes que están allá en casita miren estamos mostrando la carita del coyote que estamos mostrando miren bueno pues ahí estamos mostrando ya miren 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 como los miran a ustedes los está mirando hoy vamos a estar aquí porque estamos conociendo la carita del conejo porque subiendo el año de 225 pues ok todo es una belleza de la forrajera de tanto yo que que presentamos en este nuevo proyecto las colitas las colitas del los venados también estamos presentando las copitas miren y bueno pues estamos presentando ya en este nuevo proyecto mente cattle! también estamos ahí viendo todo lo maravilloso de la forrajera que se que se utiliza en nuestra región bueno pues ahí estamos mostrando en este nuevo video bueno pues así estamos viendo y compartiendo nuevos videos ya vimos el llavero ya vimos los destapadores estamos en el ambiente muy agradable miren como se refleja Tantoyuca si es un maravilloso lugar para todo para la fiesta Tantoyuca es lugar de la acera como nosotros lo conocemos en esta región estamos feliz domingo para todos ustedes les deseo que están allá en casa saludos mi gran saludo que reciben de parte de mi bueno pues así se respiren Tantoyuca un día muy agradable estamos de mañana estamos en la mañana señores como estamos presentando ya en este tema muy importante bueno pues ahí estamos mostrando los corazoncitos las marcas también bueno pues ahí estamos mostrando estos llaveros muy preciosos preciosos hechos a base de de cuero miren los lapiceros miren llévenlo 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 cómprenlo porque ahí estamos mostrando estamos ya mostrando estos estos lapiceros y bien adornados y bien adornaditos bueno pues ahí estamos ya mostrando en este día domingo para todos ustedes mi gran saludo bueno pues ahí tenemos a los monitos que estamos presentando ya pues miren todo lo bonito de tanto yuca los estuches bueno pues así se vive en nuestra región para todos nosotros que estamos aquí estamos ya presentando los cinturones que también acabamos de ver miren pues así es un ambiente que se respira en este día domingo en este día de plácemes también vamos a mostrar en unos momentos los los productos hechos a base de palma bueno pues ahí estamos mostrando los sellos de los de los cinturones para que lo veamos miren vengan a comprar yo les invito y compren sus cinturones hechos a base de de cuero miren 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 son artesanías muy hermosos que venden en esta región también es muy utilizado para meter sus su dinerito no sé bueno pues ahí estamos ya su dinerito bueno pues ya ya estamos viendo el jovencito como le está echando ganas está acomodando las cosas ok y ya estamos aquí en las artesanías de palma miren para que lo vayan viendo está muy hermoso muy bonito miren ahí estamos mostrando en la pantalla para que nosotros vemos el video muy bonito y muy precioso estamos mostrando los sombreros los morrales los todos bien decorados y muy bonitos bueno pues ahí estamos mostrando en este día domingo para todos ustedes que reciben un saludo cordial bueno pues ahí estamos mostrando ya los los productos hechos a base de palma bueno estamos estamos mostrando el servilletero también tortilleras también estamos mostrando allí miren bien decorados y bien muy pintaditos que se vive nuestra cultura bueno así nos movemos en nuestra región en Tantoyuca Veracruz estamos en esta bella ciudad presentando las artesanías de de la forrajera de Tantoyuca miren estamos mostrando ya los sombreros hechos a base de palma para todos ustedes y nosotros ahí estamos mostrando son los sombreros hechos a base de palma también tenemos las trencitas que estamos viendo miren ahí tenemos el rosario también es muy tradicional los adornos los adornitos miren bueno pues ahí estamos viendo este gran tema para todos ustedes bueno estamos mostrando los adornitos los collaritos los aretes estamos mostrando ya miren bueno pues así es el ambiente que se respira en nuestra región en Tantoyuca pues ya estamos mostrando los aretes las pulseras también tenemos miren los tequelitas también estamos mostrando las cocas hechos a base de artesanías artesanías de cristal bueno pues ahí estamos mostrando ya estas pulseras artesanías preciosas bueno acabo de mostrar los aretes miren son los aretes que vendremos en nuestra región y así presentamos este nuevo video para todos ustedes bueno pues ahí estamos mostrando las carteritas ya las carteras los adornos para las fiestas que nosotros preparamos en estos meses de noviembre diciembre bueno pues ya lo estamos viendo en esta pantalla los girastoles que estamos mostrando miren 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 es una belleza pues ahí tenemos más cosas el collar para el caballo miren ahí estamos mostrando ya ok 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 y así tenemos presentando estos preciosos y lindos juguetitos para los niños que estamos presentando estamos presentando las tortuguitas esas tortuguitas las tocamos la cabecita y se empieza a ver solito para nosotros miren miren ahí se ve esas tortuguitas muy preciosos muy muy bonitos muy decorados hechos a base de cerámicas ustedes se preguntarán la gente es muy trabajadora aquí en Tantoyuca ok mira el jovencito ya lo movió allí pues así se ve estos juguetitos para todos los niños pasen y compren y lleven sus productos bueno pues ahí lo estamos viendo estos preciosos y decorados juguetitos hechos a base de cerámica ok también están mostrando las guitarras miren las guitarras los corazoncitos hechos a base de maderas es muy impresionante este de este video este mega video para todos ustedes que están mostrando ya los juguetitos hechos a base de de cerámicas también de cuero miren ahí estamos acomodando ya el jovencito está acomodando las sus productos para vender y para rematarlos en este día domingo bueno pues ahí estamos mostrando ya los estuches para los machetitos miren para los machetes ahí tenemos ya presentando en este nuevo video bueno y así terminamos de acomodar las cosas ok y así se ve el espacio muy bonito Tantoyuca se vive un lugar muy agradable en la mañana yo los invito a que visiten a Tantoyuca es un lugar atractivo y muy impresionante bueno pues ahí estamos mostrando más más y más de los productos hechos a base de zapupe ustedes se preguntarán en casita el zapupe es muy tradicional y muy usado en los productos de artesanías hechos a base de palma a base de zapupe que diga bueno pues ahí estamos mostrando ya ya lo estamos mostrando estamos acomodando dos las canastitas las canastitas miren 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 los morraditos hechos los morralitos las flores también los serviteros el abanico manual los floreros también bueno pues aquí estamos presentando fue un orgullo presentar este nuevo video para nosotros y para nosotros bueno pues aquí estamos presentando este nuevo video estamos presentando los grillitos hechos a base de palma miren es una hermosura de la naturaleza porque de eso estamos hablando bueno pues seguimos adelante en estos temas en este feliz domingo para todos ustedes es un orgullo de presentar este nuevo video para todos ustedes y así presentamos las artesanías hechos presentamos las forrajeras hechos a base de de cuero bueno pues así presentamos este tema y nos vemos en el siguiente no olviden suscribirse al canal yo los invito y seguimos adelante subiendo nuevos temas mañana subiremos otro de los temas otro de los temas más grandes bueno vamos a seguir viendo estos productos hechos a base de palma ya lo estamos presentando el servilletero florero todo todo tipo de artesanías y así fui y así presentamos en este video los productos hechos a base de cueros o forrajera y nos vemos en el siguiente video